Hola, buenos días Noemí, qué gusto de saludarte, Cristian, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes y televidentes en RPP Noticias, La Voz del Perú, en el Perú y en el mundo. RPP se escucha muchísimo en sus plataformas electrónicas en todo el mundo y en todo el mundo hoy día vamos a votar. Yo dentro de un rato estaré yendo también a mi centro de votación para votar aquí en Washington DC, donde me ha tocado ejercer este derecho de sufragio. Pues mira, Noemí, esto es muy importante también, Cristian, lo primero que en este momento todos nuestros oyentes ya deben saber es dónde queda su centro de votación y cuál es el número de mesa en el que van a votar y qué orden tienen en ese padrón electoral. Y número dos, obviamente, de acuerdo al final de su DNI, a qué hora tienen que ir. Eso se llama preparación, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, Cristian, hombre mío, que va y va cuando llega al centro y dice, ¿y en qué mesa? Y se acercan a preguntar, dicen ellos, y ahí es donde empiezan a ocurrir las aglomeraciones. O sea, lo primero es lo primero. Así es que quien tenga un teléfono celular con acceso al internet o que tenga una computadora en este momento, es muy sencillo. Entre a ompe, ompe.pe, la página, y ahí te sale una ventana que se llama y dice, averigüe su local. Yo lo acabo de hacer conmigo, con mi propio DNI, y me sale inmediatamente en dónde voy a votar. Así que eso es lo primero. Lo segundo, Noemí, sería ya saber cómo se contagia este virus. Y ya durante este año hemos aprendido muchísimo sobre el contagio. Y ya sabemos que la gran mayoría, pero así, la gran, gran, gran mayoría de contagio de este virus ocurre por el famoso aerosol. Es decir, por cuando una persona está muy cerca de ti y te respira muy cerca, en ese aliento, en esa respiración, cuando te habla, cuando te grita, allí está el virus. Entonces, si sabemos que ese es el método, ¿dónde va a estar el virus? El virus no va a estar, pues, en la puertita o en el suelo, no va a estar, sino en la nariz y en la boca de la gente. Cuando veas a una persona, esa persona puede estar llevando el virus y ahí hay que defenderse, empezar a defenderse. Doctor, ¿y el uso de la doble mascarilla cuánto nos cuida? ¿Debemos usar dos mascarillas quirúrgicas? O como, por ejemplo, aquí las autoridades de salud, yo estoy en Cusco, nos han dicho, pueden usar una mascarilla quirúrgica y la otra comunitaria, la de tela. Eso es correcto. En este momento, con este asunto de las variantes, Noemí, las variantes son sumamente contagiosas. La variante brasileña es 2.2 veces más contagiosa que la variante original y la variante 1.1.7, la británica, que también ya está en el Perú, es igual de contagiosa. Dos mascarillas, la celestita pegada a tu cara y la de tela bien ajustada encima de ella, esa es la protección más importante. La otra, obviamente, por lo que acabamos de decir, Noemí, es la distancia. Guarda tu distancia, respeta la distancia del otro y haz respetar tu distancia. Doctor, algunas personas también lo que están utilizando es la KN95 y encima se pone en la quirúrgica. También es factible, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Y acá hay un hecho fundamental y es saber, mi querido Cristian, qué significa el 95. Ese 95 tiene su significado, ¿verdad? Ya sea la KN95, que es la, digamos, la patente china o la N95, que es exactamente lo mismo, pero es la patente norteamericana, estadounidense. El número 95 significa que por el tipo de tejido entramado que tiene esta mascarilla, que en realidad no se llama mascarilla, sino respirador, tiene 95% de eficiencia en filtrar todas las partículas menores de 25 micras. O sea, es muy eficiente. Entonces, ponérsela en el 95 y algo encima ya no va a aumentar realmente la eficiencia. O solo una 95 o una quirúrgica, la celeste y la de tela, eso sería conveniente. Por ejemplo, doctor, también un tema que siempre ocurre en elecciones es que la gente recién empieza a pensar por quién va a votar y se demora. Se demora justamente en la mesa de sufragio. Y eso podría ocasionar definitivamente que te quedes más tiempo en un área que está cerrada. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? Así es. Tienes toda la razón. Ojalá que ya todos tengamos decidido nuestro candidato, nuestra candidata número uno y número dos, sepamos cómo marcar, poner la X que llegue en el cuadradito. De tal modo que no nos demoramos mucho, porque acá hay un elemento importante. Hemos hablado de la mascarilla, ¿verdad? La doble mascarilla que nos va a defender del virus de otras personas. Hemos hablado de la distancia, que hay que tener un metro y medio por lo menos entre persona y persona. El tercer ambiente, ya es el ambiente, perdón, el tercer elemento del contagio, Cristian Noemí, es en qué ambiente te encuentras. Mientras estés haciendo tu cola al aire libre, tu riesgo de contagio es bajísimo. Y si estás separado, más bajo. Y si estás con doble mascarilla, mucho más bajo. Pero ya cuando ingresas al centro, cuando ingresas a esa habitación cerrada, si no está ventilada, y todas deberían estar abiertas las ventanas y hay que exigir eso, entonces ya aumenta un poquitito el riesgo porque estás en un espacio cerrado. Allí entra el cuarto elemento fundamental del contagio, ¿cuál es? El tiempo que te quedas. Entonces, si tú tratas de estar lo menos posible de tiempo en ese espacio cerrado, entras, botas rápido, como dice Cristian, y sales, imagínate, has estado al aire libre afuera, has estado distanciado, tienes doble mascarilla, entras y sales del espacio cerrado, tu riesgo de contagio es muy, muy bajo. Claro, doctor, pero también ahora se ha dado la posibilidad de retirarnos la mascarilla en cierto momento, si es que el miembro de mesa así lo requiere. ¿Cuán peligrosa es esta acción, doctor? A ver, vamos a aclarar esto. Esto lo hemos conversado muchísimas veces en los problemas de RPP Noticias con los voceros de la OMP. Para empezar, lo dijo el mismo señor Croveto y la señora Clary, no me acuerdo el nombre de la señora Clary, pero le ha pedido. Mira, dice que en los años que han pasado, excepcionalmente, casi no recuerdan que esto haya sucedido. ¿Qué cosa? Que uno de los personeros de partidos políticos, cuando se presenta a alguien a votar y le miran su DNI, dice Pedro Gómez. Y alguno de los personeros, este 9000, dice, ¿ese no es Pedro Gómez? Ese es Luis Rodríguez, yo lo conozco. Señor presidente, exíjale, por favor, que pruebe que él es Pedro Gómez. Ah, bueno, ahí va a tener que probar. En tiempos de no pandemia era a ver quién es usted, etcétera. Ahora, como tenemos mascarilla, es, a ver señor, bájese un ratito la careta, quiero mirarle. Ah, ya. Personero, ¿qué dice usted? No, disculpe, me equivoqué. Eso va a suceder. Entonces, esto va a suceder excepcionalmente. Si sucede, pues esa persona se baja la mascarilla un momento, le mira en la cara, se la vuelve a poner. ¿Cuál es el riesgo de esos segundos de contagio? Pues son mínimos. Ahora, si eso ocurriera, Noemí, Cristian, 30, 40, 50, 80 veces durante el día, ya sería otra cosa. Pero por lo que nos han contado, es excepcional que eso vaya a suceder. Claro que sí, es importante también. Por ejemplo, doctor, hay algunas personas que despiertan y, por ejemplo, no se sienten bien. Amanecen con un dolor de garganta, con algo de temperatura elevada, pero insisten con ir a votar. ¿Esto es recomendable o no? No, no es recomendable. Acá es donde empieza ya lo que es la responsabilidad personal, Cristian. Tu pregunta es muy buena. ¿Qué responsabilidad tengo yo conmigo mismo y tengo yo con los demás? Entonces, si la persona tiene malestar de cuerpo, amaneció con la garganta que le duele y de repente no va a tener fiebre, porque la fiebre no ocurre en todos los casos de COVID-19 y va a pasar el control de la pistolita para la temperatura, esta persona sabe que está enferma, debería quedarse en su casa. Entonces, ya eso es una cuestión de responsabilidad personal. Y si tiene fiebre, lo van a detectar allí, obviamente, con el control de temperatura y la van a regresar a su casa y le van a ayudar a que tramite la dispensa para que no pague la multa. Pero si alguien se siente enfermo, tiene diarrea, porque recuerda que también esto empieza con síntomas digestivos, Cristian, Noemí. Entonces, si tiene diarreas, tiene malestar de cuerpo, está enfermo, que debe quedarse en su casa. Esa es ya responsabilidad personal. Por ejemplo... Claro, doctor. Sí, doctor, pero ¿qué sucede? Usted lo ha señalado, una persona no tiene fiebre, solamente se va a controlar la temperatura, 37.5, más de eso no puede ingresar. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo fiebre, pero tengo los otros síntomas? ¿Tendría que decirle a la persona responsable de esa acción? No, en realidad no debería estar allí. Debería quedarse en su casa. Eso es lo que estamos diciendo. Esta persona no... Claro, porque existe el temor de muchos de decir que voy a pagar multa, no tengo dinero, entonces mejor voy, porque ¿cómo tramito mi dispensa? Entonces, esas cosas también juegan un papel importante. Exactamente. Lo sabemos y eso es algo muy personal, Noemí. Lo ideal sería que una persona que se siente enferma se quede en su casa y diga, yo no quiero contagiar a nadie, yo no quiero ser un vehículo de contagio en esa cola y debería quedarse. Ahora, si ya llega allí, yo no creo que le vaya a decir a nadie, si mintió al salir de su casa va a seguir mintiendo todo el camino. ¿Usted tiene algo? No, yo no tengo nada y no se le va a poder probar. Así es. Doctor, brevemente, por favor, las personas que van con sus bebés, ellos no usan mascarilla, hay muchos que no pueden dejarlos en la casa. Esa acción es peligrosa. Doctor, ¿qué podemos hacer? Bueno, el bebito puede estar enfermo, eso lo sabemos, pero hay un hecho científico muy importante, Noemí. El contagio de los niños menores de 10 años, felizmente, es muy, muy poco comparado con los adolescentes. De tal modo que, si bien teóricamente es posible que un bebé, que un niñito pequeño contagie, lo que se ha visto es que estadísticamente es muy poco el contagio de los chiquitos pequeños a las personas mayores. La distancia es lo que va a ayudar allí y la mascarilla de la otra persona. Importante, doctor Huerta, justamente, todas estas recomendaciones. Así que, por favor, ya lo saben, el uso correcto de la mascarilla, doble mascarilla, ya lo saben, el distanciamiento social y cuando vaya a votar no se demore tanto en el ámpo, no se demore tanto. Es importante que vaya directamente, ya sabe usted por quién tiene que votar, vaya directamente y salga rápido. De eso se trata, que no cometamos el error de ocasionar aglomeraciones. Muchísimas gracias, doctor. De nada, de nada, Cristian. Ejercamos nuestro derecho ciudadano, estamos en pandemia. Esto ocurre cada 100 años, así es que situémoslo, reconozcámoslo y aceptemos que estamos en pandemia y actuemos de acuerdo con eso. Hasta la próxima. En cualquier momento nos reencontramos con ustedes, Cristian, Noemí. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, Noemí, hemos estado justamente escuchando al doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, Noticias. Señores, no se muevan, por favor, porque regresamos con más información directo en directo. Tenemos un despliegue extraordinario con nuestros periodistas en diversas partes del país. Así que, esto es RPP, La Voz del Perú. Regresamos en breve.